¡Suscríbete! Noche de boxeo en la tierra de los campeones Hasta aquí llegó Medellín para retar a los locales En el ring el dominio lo tenía la esquina azul de Medellín Pero en una ráfaga sorpresiva en el último asiento Ambarca 2 se quedó con el paso a la semifinal Muy bueno, muy bueno No me gustó la actitud a la última pero hay que saber ganar y perder a la vez Entonces no me gustó la actitud a la final En el siguiente duelo tomaron revancha y avanzaron en los 64 kilogramos Sentí muy bien, muy respaldado por mi equipo, he mostrado muy fuerte por esa victoria Esta tarde el boxeo de los departamentales continuará con todas las semifinales Y del boxeo pasamos a hablar del tecondo, espacio para las chicas que se lucieron en la modalidad de punces Ellas también tuvieron su espacio para mostrar su estética Nos fue bien aunque nos tocó mejorar algunas cositas pero en teoría lo hicimos bien Mejorar por ejemplo el ajuste, la fuerza que tenemos Seguridad y saber trabajar mucho en equipo Nosotros nos hemos preparado todo el año en punces y los hemos hecho muy bien, considero que lo hemos hecho muy bien En la modalidad artística del tecondo, las punces, Copacabana fue medalla de plata El oro lo reclamó esta última rutina de las jóvenes de Envigado Pues bien, estuve muy nerviosa por como nos pudiera ir los resultados Tuvimos un pequeño tropiezo al principio pero no importa, todo se puede lograr, todo es posible en esta vida Después de liberarse de los nervios fluyeron para ser las campeonas El profe hasta que no nos regañó no pude despertar porque la enfarrada fue mía Y nos regañó y lo hicimos perfecto y gracias a eso quedamos campeonas Un logro para ellas como recompensa a su disciplina